¡Gol! ¡Ha llegado el empate! Y recién estamos comenzando, yo creo que vamos a ver mucho más golos. Hay tablas en el marcador, uno para cada uno. El jugador que ha perdido la pelota pero ahora no hay dueño. Balón interceptado, han completado la jugada. Recuperan el balón algo, pueden hacer. Y después de la entrada la pelota lateral. Mal van las cosas, en un equipo de fútbol con la mano pueden entregar bien una pelota. Pase bastante peligroso. ¡Viene ahí el portero a la pelota, sigo en Iba! Se aleja el peligro del área, han rechazado el balón. Un poquito más de presión señores y es posible que se rompa el empate. Pero primero hay que hacer algo con ese arquero que está parando bastante bien. Ahí se le fue la boncha. Se ha cruzado muy bien hasta el disparo. Atento a que se viene. ¡Y está! ¡Gol! Y no lo van a alcanzar, Fernando, eh. Se les escapó, se les escapó y encima termina en gol la jugada. El partido por ahora, 2 a 1. Avanza con la bocha atada. Ya le está viendo, le está viendo, se viene una oportunidad. ¡Qué manera de pegarle! No era fácil. La verdad que era difícil, pero se tuvo confianza y le pegó. La tiene Byrne. Han cedido la posesión. Algo de bueno venía mostrando la edificación del juego. La perdieron. Ahí lo tienen. Un espectáculo. Moven la pelota de un lado a otro. Es que están besiendo el balón. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. La tiene Byrne. Buena pelota para afuera. ¡Gol! Y ahí saben qué. ¡Ay, portido nuevo! Para un partido como el que estamos viendo, un gol maravilloso como este. Va a tirar la pelota para afuera. La tiene Byrne. ¿Me explicas a dónde le quisiste pegar? Sí, digo, explicas, porque no se entiende que alguien le pegue tan feo. ¡Gol! 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 Ya no controlan la pelota. ¿Cómo encontró esa línea de pase? Buena pelota entre líneas, hay chance. Cerca. ¡Gol! ¡Gol! ¡Sí, señores! ¡Llegó y besó el salto! La facilidad del entrenador para ver quién era el que le iba a resolver el partido. Tres, dos, por el momento y todavía me parece, me parece que veremos más. Balón que les queda justo en el cinturón del terreno. Y el rival que responde bien. Ahí lo tienen. Y luego dicen que el hombre no puede volar. ¿Cómo no van a ganar partido, Arke? Claro que sí, son tan importantes como el goleador. Fácil recuperación del balón. Ley de la ventaja, siga, siga. Lo felicito. Tapó bien la defensa. Han regalado la posesión. Cuidado que pueden terminar en gol. Se va lejos la pelota, pero qué buen intento. La verdad que la posición del cuerpo era fenomenal. Pero esa pelota de golea se fue muy arriba. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Suárez. Se dieron la boncha. Y llegaron a apurar a este jugador. Llega el portero a alejar ese balón. Gran cinturón. El tiempo agregado por el central. Un minuto más. Me explican cómo regalan una pelota así, por favor. Se termina el primer tiempo. Vaya. Todo preparado. Todo listo. Arrancamos la segunda parte. Se les ha ido la posesión. Pegado la banda. Qué lindo que juegan al fútbol. Champón. Calentamos la garganta. Empezamos a gritar a ver qué pasa. Y es evidente, Fernando, que a los aficionados no les gustó nada esta decisión del árbitro. Oportunidad para centrar. Y la verdad que resolvió como los mejores. Ni se le movió un pelo. Se les escapa la chimbomba. Pase bastante peligroso. Hay espacio suficiente para avanzar. Anda y ve. La pelota te está esperando. Anda y ve. Acaba de evitar el gol. Han cedido la posesión. Ahí se viene y si se le menos clava. Ocasión del empote. Bien ahí el partido. Corta bien esa pelota. Era falta, pero el árbitro la dejó seguir. Fenomenal. Suárez. Desde la banda puede centrar. A ver en qué termina esto. Cuánta plasticidad se va lejos del arco igual. Qué control espectacular, pero ¿a dónde tiró la pelota? A continuación el lateral. Le queda todavía media hora el compromiso. Sigue ganando terreno con la pelota. Otra buena pelota. Este chico está iluminado. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Y le pega con un tubo. Rechace. Sigue en juego. Viene el arquero. Atento ahí. Ahí está. Ahí está. Bien señalado el Orsay. Valor interceptado. No ha completado la jugada. Frena el árbitro el partido porque hay falta. Es un espectáculo. Ahí tiene el empate. Más vista. ¡Qué golazo! ¡Oh, capa! ¡Qué pedazo de gol! No sé si es casualidad o qué, pero es un golazo espectacular. De ahí está, se va escapando. Y la pelota amarita le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. En 20 minutos se termina todo. La tiene Byrne. Buena intercepción. Ahí pasa la pelota. Se viene bien pegadito la raya. Marichu es impresionante, ¿no? La verdad esperábamos un partido distinto al que estamos viendo. Era una goleada en el papel y termina siendo un partido parejo. Es lo que pasa siempre, lo que uno piensa antes del partido y lo que pasa durante el partido. La verdad, están jugando los dos muy bien. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Atentos que desde ahí le puede pegar. Vaya manera de regalar la pelota. Ahí va la pelota en el área. Aquí con esto lo ganan. Y el arquero no aparecerá ni en los puntos. ¡Vamos! Este gol será definitivo en el resultado del partido. Les está quedando muy poco tiempo. Todavía lo pueden empatar. Pinta bien esta jugada. Pinta bien. Pinta bien. Rápido a modificar la idea. Presionar para recuperar. Crucial intervención para quedarse con la pelota. Llega cortando bien y recupera. Clarito ha quedado. Hay falta. Firo libre. Advertencia. Nada más. Solo es bablar. Le quedan dos minutos para la próxima tarjeta. Se está viviendo un momento impresionante en la grada. Vaya ambiente. Reconocen que les queda poco al partido. Y que están muy cerca de sacar el resultado. El equipo otra vez se volvió a meter en el partido. La hinchada así se lo reconoce. ¡Ojo con esto! ¡Gran asistencia! ¡Ojo con este pase! Y ahora... Parecía bueno hasta que llega la defensa. Va a jugar por el costado. A punto de llegar el final de este encuentro. Y ninguno... Supera bien la marca. ¡Los lo hace! ¡Gol! Y esto se lo tienen que dar la mitad del gol al arquero. ¡Aproveche, Máster, que el arco está abierto! Alguna vez... No me acuerdo. Ha pasado tantos años de esto. Pero si me cae, ahora sí que la empujo y la meto. Filtrando bien el balón por ahí. Mal centro se cruzó con el primero que se encontró. Llega y saca... Fue mal al piso. Si no le saca la tarjeta, por lo menos que le saque la lengua. Se acerca al primer poste. Primer partido de la temporada. Primera victoria de la temporada con la maravillosa sensación que ahora le... Adiós. ¿Qué pasa? ¡Protecto de lo que se encuentra! 怎麼樣 a la mat pero... VIO Patriciones